Hola espectadores, bienvenidos. Mi nombre es Tatis Amel y esto es Los Ojos del Espectador. Un canal dedicado a lo que nos gusta, el cine, la TV, las series y películas. Y todo aquello que nos hace sentir un gran fan. Empezando en 3, 2, 1... Christine es una película de 1983, dirigida por el gran John Garbenter y protagonizada por Kate Gordon y John Stotwell. Esta película está basada en la novela de Sissingky, Maestro del Terror, la novela que se llamó Christine. La película nos narra como Arne Cunningham, un jovener, consigue un auto y lo nombra Christine. Todo esto ante la oposición de su familia que no quiere que tenga ese auto. Pero Arne repara el auto, lo arregla, hace todo lo posible y pasa mucho más tiempo con él y se aleja un poco de la familia y sus amigos. Pero, un día, después de la lesión de un amigo de la escuela, unos vándanos destruyen el auto de Christine y lo destrozan. Esto genera en Arne un sentimiento de revancha y venganza. Pero lo que no sabe Arne es que Christine tiene poderes. Es decir, Christine puede repararse a sí misma y cobra venganza de aquellos que la destruyeron. Pero también cobra una especie de especial rendimiento en aquella persona que quiere interferir con su relación con Arne. Es así que Arne y Christine estarían en una especie de alianza o de extraña obsesión por ambos. Esto hace que Dennis, su mejor amigo, y que Lex, su novia, estén intentando salvarlo y enfrentándose a la mismísima Christine. La película de terror y suspenso entretiene. Claro, con algunas fallas, pero cumple con su cometido. Me gusta la idea de un objeto poseído porque nos muestra cómo es posible que el mal pueda estar en las cosas que nosotros menos pensamos. Y en este caso es un auto, bueno, llamado Christine. Me gusta mucho porque nos puede mostrar lo que puede suceder en un reciente momento. Algo tan simple como un auto o algo tan común como un auto puede competir en un objeto de terror para esas personas. Y aquí la película lo hace muy bien. En algunos momentos, sobre todo la música, hace que tengamos miedo a este personaje de Christine. Otra cosa que me gustó también fue la forma en que nos muestra el personaje. La forma en que nos muestra esa extraña simbiosis entre Arne y Christine. Lo que me gustó de la película fue la historia. Es una historia de posición entre un objeto, un objeto inanimado. Y esto, al mismo tiempo, causa también una extraña obsesión por parte del dueño. Tenemos a Christine que es poseída por un demonio, por un fantasma, por un ente. Y tenemos también al personaje de Arne que es poseído por la misma Christine. Entonces, es decir, una posesión y una obsesión que generan en los personajes. Otra cosa que también me gusta mucho es la música. La música está en el momento adecuado, en el exacto, para generar tensión o para generar un poco de alivio. O simplemente para aumentar nuestra dosis de suspenso y miedo. Los efectos también me gustaron bastante en esta película. Hay que hacer un paralelismo. Esta película fue hecha en el año de 1983. Por lo tanto, no existían los efectos especiales de ahora. Sino efectos mecánicos, efectos especiales, más que todo en maquetas y en fragmentos para dar a la generación de la autorreparación de Christine. Y eso fue bueno. Hay que ser sinceros. Porque si realizamos la misma escena con la actualidad, con los efectos y con el CGI, con el actual, va a parecer fácil. En cambio, en ese momento parecía real, auténtica. Y eso le dio un gran valor a la película. Los personajes también están muy bien en esta parte. ¿Por qué? Porque nos muestran, por ejemplo, a los protagonistas. En este caso tenemos a Arne, como un chico que no tiene amigo. Bueno, tiene un amigo, pero prácticamente es ignorada por todos. Y también es víctima de bullying, por ejemplo, de personas que lo maltratan. Y cómo es el personaje que cambia. Es un personaje tímido, casi prácticamente un personaje que no tiene fuerza. Otra cosa que también me gustó fue la aparición de Dennis. Es el amigo, es la persona que quiere salvar a Arne. Pero al final de todos cuentos no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Como se puede decir al final de la historia. Y generalmente también tengo una especie de cariño por el personaje de Christine. El auto. Es decir, el auto era en sí el personaje principal de la película. Era un ser inanimado. Un ser que no tenía vida. Pero al mismo tiempo tenía presencia dentro de la historia. Es decir, todo giraba alrededor de él desde el principio hasta el final. Es decir, el personaje en sí fue Christine. Y cómo ese personaje, sin tener un solo diálogo, pudo ser importante en la película. A través de su movimiento, de sus escenas, de su historia. Eso fue muy bueno en esa parte. Ahora, lo que no me gustó de la película fue la falla en el guión. Sobre todo a representar a los personajes de Christine. Es decir, Christine había sido poseída. Había sido poseída. ¿Por qué fue poseída? ¿Quién la poseyó? ¿Es un espíritu? ¿Es un demonio? ¿Es una persona? Esto es lo que queremos saber. No nos explican. Solo nos muestran en el momento de su fabricación. Que fue la primera. A una persona que fue la primera que cobró víctima. Bueno, dos se cobraron. Fueron víctimas de Christine. Y nada más. Y sabemos que el último dueño murió. Pero no nos explican por qué. Ni en qué momento. Eso es lo que nos llama la atención. O sea, queremos saber cómo se originó todo esto de Christine. Algo. Algo que nos explicara. Y el guión no nos explica. Y tampoco el obsesivo fanatismo que tienen los dueños de Christine hacia su auto. Tampoco explican si Christine en realidad es una extensión de las almas de los dueños. Es decir, son anhelos de los dueños que se manifiestan de manera muy caótica. O de manera muy sobreprotectora para defenderse. Pero, por lo menos, no hay esa explicación que queremos que los fans nos den. Ahora, Christine es una película que mantiene el terror, el suspenso típico de los años 80. Con correctos efectos especiales. Con una música adecuada en el momento dado. Y nos mostraban a un Plutmong Fury del año 58. Que queda en la retina de los que la ven. Y nos hace pensar en algo. Que la muerte puede llegar en cualquier momento y en muchas formas. Y muchas veces, esta se presenta en cuatro ruedas. Bueno amigos, me despido. Mi nombre es Artamel y esto ha sido Los Ojos del Espectador. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Este video está hecho con mucho cariño hacia ustedes, mis queridos espectadores. ¡Gracias!